El gobierno cubano sigue aupando los tactos de repudio contra las huestes opositoras en la isla como vía para acallar el disenso. Por otro lado, el periódico chileno El Mercurio sale en defensa de los derechos humanos en la mayoría de las Antillas. La escena es la misma. Santa Marta Fonseca del movimiento femenino Rosa Park ha tenido que lidiar una vez más con un acto de repudio. Este miércoles, la turba progubernamental volvió a la carga contra su vivienda en el barrio de Río Verde, en La Habana. Ella misma pudo describir lo que ocurría a través de las ondas de Radio Martí. En este momento viene una turba con varias banderas cubanas, vienen abalanzándonos encima. Nosotros estamos aquí en la calle, frente a nuestras sedes. Y quisiera, por favor, de aquí estamos, vienen hacia nosotros. La represión de cubano a cubano recibió el visto bueno de Raúl Castro cuando, en el sexto congreso del Partido Comunista, el general dijo, no vamos a negarle al pueblo el defender su revolución. Este video que recorre Internet fue tomado desde el interior de la vivienda del expreso político cubano Jorge Cervantes, cuando la seguridad del Estado y la policía rodeaban su casa. Allí varios miembros de la Unidad Nacional Patriótica de Cuba y Damas de Blanco efectuaban una vigilia por la muerte del activista Wilman Villar Mendoza. Precisamente Jorge Cervantes acaba de ser puesto en libertad luego de una breve detención a principios de esta semana. Estamos ganando un espacio gracias a la presión internacional. Noté allí por lo menos otro tipo de preocupación, un temor a una complicación a los golpes, a esto, por parte de la policía allí en los calabozios. Es decir que estamos ganando un espacio ahí. Entre tanto, el periódico chileno El Mercurio destaca la posición del gobierno de la moneda que se ha desmarcado de la elusiva posición de los países de la llamada concertación y ha manifestado inquietud sobre el asunto de los derechos humanos en Cuba a raíz de la muerte del preso de conciencia Wilman Villar. Recuerda el periódico que semejante actitud han asumido España, Estados Unidos, Perú, Canadá y la Unión Europea que tuvieron idéntica reacción en 2010 a raíz de la muerte en prisión de Orlando Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias!